Hola, desde la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, apoyamos al Ecuador en sus esfuerzos por avanzar hacia el acceso y cobertura universal en salud. Protegemos a los niños, niñas, adolescentes y a toda la población con la adquisición de vacunas seguras y eficaces para prevenir así enfermedades, discapacidades y muertes. Las vacunas salvan vidas. Notamos al Estado de recursos técnicos para proveer, promover y proteger la salud a través del curso de vida. Por ejemplo, trabajamos con madres, padres y cuidadores de niños menores de 2 años de edad, capacitándolos y acompañándolos en el camino para que los más pequeños estén libres de desnutrición crónica infantil. Asimismo, enlazamos al Sistema de Salud de Ecuador con iniciativas mundiales, como la Plataforma Global de Cáncer Infantil, para que más niñas, niños y adolescentes tengan acceso a medicamentos de calidad y detección oportuna. Acá en la OPS apoyamos la eliminación de enfermedades transmisibles, como la transmisión materna infantil de VIH, sífilis, el tracoma y la malaria. Además, apoyamos el control y prevención de enfermedades como el dengue. Nosotros también apoyamos el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica para detectar a tiempo abrotes y epidemias y tomar las medidas de control que sean necesarias. En el área de sistemas y servicios de salud, cooperamos con el Ecuador para fortalecer el sistema y los servicios de salud. Buscamos fortalecer el accionar en temas claves como son el acceso y la cobertura universal, la disponibilidad de medicamentos y tecnología, la calidad y la seguridad del paciente y todos aquellos aspectos relacionados con fortalecer las competencias del talento humano. Desde la OPS o MS en Ecuador, brindamos cooperación técnica al país, a sus instituciones, a su talento humano, a las comunidades y las familias, porque sabemos que el derecho a la salud es un camino hacia la paz. Necesitamos socios que compartan esta visión y estén dispuestos a comprometerse en alcanzar logros conjuntos en los ámbitos de la salud mental, cambio climático, transformación digital en salud, seguridad y fortalecimiento del sistema de salud, entre otros. Comprometete con la salud en Ecuador. ¡Sé nuestro socio!